Pero hoy tienes razón. Oye, no toques eso. ¿Por qué no? Creo que estamos llevando esto a una dimensión extraña. Oye, he estado aburrido por horas en mi clase de ciencias y sé que esto es prehistórico. Y si debo faltar a mis prácticas... Odio coincidir con él. En serio, créelo. Pero yo ya falté a un ensayo. ¿Y bien? ¿Qué es esto? Entraré en la red para ver qué encuentro. ¿Tú con una computadora? Bien, pondré mi cara de sorpresa. Oye, en diez años cuando pierdas el cabello y juegues fútbol en el parque, ¿por qué no se cumplió tu sueño de ser profesional? Yo tendré una empresa millonaria de programación. Sí. ¿A dónde vas? No quiero ni pensar qué clase de chiflado vive en un lugar así. Y no quisiera estar aquí cuando vuelva. Te seguimos. La firma se ha olvidado. Puedo persiguirlo. Vaya. Traiganme las. ¡Por aquí! Brújula. Necesitamos una. ¿Quién tiene una brújula? Casi traigo la mía. ¿Qué fue eso? ¿El viento? No fue el viento. Aunque quisiera creerlo. No lo es. No sé. Nuevo plan. Gran idea. Van a atraparnos. Nuevo plan. ¡Corran! ¡No! ¡Vamos! ¡Ayúdala! ¿Cómo hiciste eso? No tengo idea. ¡Ayúdala! 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 Algo está pasando Todo está lento Aquí estoy ¿Qué les pareció eso como castigo? ¡Oigan! ¿Se encuentran bien? Pues sí, mejor imposible ¿No ocurrió nada fuera de lo común? No, fue un paseo de rutina en el bosque